Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video con Nechis Voila Y nos vamos a volver a partir las caras en Gangbeast Que la otra vez os gusto mucho 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 Así que nos vamos a dar de ostias Pero estaba pensando que igual te apetece luego también probar el modo por oleadas de matar bichos Wow Lo que pasa es que mola mas pegarnos y partirnos la cara Ya veremos, ya veremos Que escenario quieres hoy? Ese Si mismamente Pues ala, vamos a darle caña Te voy a tirar por el vacio porque tengo pelos O algo asi Hecho una voltereta Como que has hecho una voltereta? Mira he hecho una voltereta Y como has hecho una voltereta? No se Pues bien Hecho una voltereta Y te parecerá normal hacer volteretas Pero bueno que ha sido eso de cogerme mientras Que no me voy a caer Que no, me voy a caer Toma Toma, toma Que me, que me, que me dejes Que me dejes Hombre Este me voy Ay El mio no se levanta Wow Hey, 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 hey No te caigas Toma ¡Ey! Toma por saco ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se sujetaba! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quedo aquí enganchado ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba haciendo flexiones Si, una, dos Ahí no, ahí no que viene A ver, mi personaje No quiere pegar No, ahí no me engancho Que me querías tirar Me querías tirar Esto a mi Eh, porque mi personaje no quiere pegar Estás dándole los gatillos para pegar Eh Con esto es para pegar Eso es para engancharse Y para pegar si le das así Y también con este la patada Y con este el cabezazo Mira, ve, estás así Pega No me vas a tirar Tú sé que no me vas a tirar Te lo voy a Suéltate Vas a pillar, eh Según los comentarios Cuando nos caemos los dos Lo que me habían dicho es que mira, puedes correr Aunque bueno, yo no veo que corra de una forma especial Sí, sí, hay que desacusar el de saltar Y corre Y luego por lo visto puedes hacer Cosas locas En plan de Tirarte por el suelo y cosas así Pues yo no veo que se pueda hacer eso Pues ya Ah, ¿por qué sos malo? Oh, no, si quieres soy bueno ¿Sos malo te atendan a un pobre animal? Oh, cómo me libró ahí, chaval De tirarme de los pelos, calvo Pero si aquí es que tienes pelos Y yo Si tú no tienes pelos Tú llevas un traje de felpa cutre ¿Qué haces, idiota? Acabas de perder una vida Toma, toma, toma Toma, por eso es normal Eh, no Eso no vale Pero tú te tires como Ganador Me cogí a través del tío de la capa Ay, Dios Ay, que me caigo La fauna animal Contra los humanos Que me caigo Que me caigo Ahí te quedas No, no está, no está Nada de saltar Corre, nada de saltar Corre Muchas veces A la X Ahí como loca Espérate que estoy en ello Igual te gana hasta sin hacer nada Mira, llevo un corazoncito Me tocas las narices Toma No Casi me... ¡No! Oye, oye No sé si estoy... ¡Oh, este vivo! ¡Me estaba enganchando! Y, a mí que me cuentas Aquí ya te tengo que ganar ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Porque si no pierdo Toma, toma, toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se... ¡No jales! ¿Qué? Que no me jales, te digo Ay, ay, ay Agárrate, agárrate Y no te caigas Agárrate, no te caigas ¡Suéltame! Ah, tomalo por saco Estaría guay que nos hubiéramos caer en el edificio Y si íramos pegándola Ya ves Hubiera sido la leche eso ¿Se puede bajar la cabina? No creo Que no, mira, mira Voy a bajar la cabina Voy a bajar la cabina Si no me caigo Voy a bajar la cabina Si no me caigo A ver, a ver ¿Me vas a bajar? Te vas a morir ¿Qué haces? Que no me voy a morir Quiero... Quiero entrar en la cabina No puedes entrar en la cabina Pues ven aquí a por mí No quiero Ven, ven, ven Estoy volando Mi zorrito está un poco tonto No llego No, no, no ¡Sócate! Me he caído, de verdad Porque vas en plan zombie ¡No se ha que socotar! Uy, uy Uy Me he caído ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Titi, ti, 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 ti ¡Epa! ¡Hoya! No, no, no ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Uy! Ven aquí, ven aquí Agárrame ¡Agárrame! ¡Te agarro para tirarte! ¡Largo! 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 ¡Que no me peguen mal! ¡Que no me... ¡Toma! ¡Oh! No me preguntes cómo he hecho eso Pero lo he hecho Pego saltitos Pego saltitos ¡Vin, vin, vin, vin! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, relax! Arriba Abajo Arriba Abajo Me río, ¿eh? Sí, soy mala gente ¡Cóete! ¡No! ¡No! Pues entería cuando corres Con el botón de saltar pulsado Lo intento Si le das a lo de patadas Se supone que hacen una patada así por el suelo Pero a mí no me hace nada Solo me hace idiota He quedado en muy mala posición Toma ¡Cáete, cáete! ¡Cáete! ¡No! ¡Pero conmigo no! ¿Pero qué haces? Yo nada Pero si eres tú la que te ha soltado Y nos hemos caído los dos Ese es el que me está empujando Ese es el que me está empujando Ese es el que me está empujando y intenta subir ¡Ya, ya, ya, ya! Esto es maltrota animal, ¿eh? Maltrota animal es esto, mira Eso es maltrota animal Esto es maltrota ¡No! Madre mía Esto va a ser el empate continuo, ¿eh? Bueno, sí, igual nos vamos a empate Pues empate, empate Se quedó ahí Este es el que no mola Este no mola Lo siento, pero ¡Oh! ¡Combate de pollitos! De todos mis skins Este es el que más mola Este es el que más mola ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No ha saltado! No sé por qué no ha saltado, ¿sabes? ¿Por qué no ha saltado? Voy a haber muerto, ¿sabes? ¡No! Eso te lo dejo para ti Toma ¡Cáete! 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 ¿Cómo que siempre igual? ¿Cómo que siempre igual? Porque siempre me la lías Siempre me tiras tú ¡Ven aquí! ¡Cáete! 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 Toma Me he partido la cabeza ¡Y acabas de partir! ¡Ay! ¡El hielo también! ¡No! ¡Que me cayó! Es que lo he roto con la cabeza ¡Eh! ¡Pero es que no me salta! No se rompe ¡Pocá! 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 ¡Estoy saltando! ¡Dijeras dos veces saltar ahí! ¡No me digas! ¿Es que ahora no se me va a dejar el mando o qué? No sabes ¡Ah! Yo no por nada Pero este me la estás dando gratis, ¿eh? ¡Oh! ¡Ha saltado! ¡Ahora afuera! ¡Eh! ¡He dicho que fuera! ¡He dicho que fuera! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yee! ¡Ah! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios! ¡Que me ha metido un pico en el culo! ¡Pero suelta tu pico de mi culo! ¡No! ¡Oh! ¡Con lo bien que lo estaba haciendo ahí! ¡Ah! ¡Voy a ganar igualmente! ¡Voy a ganar igualmente! ¡Voy a ganar igualmente! ¡Voy a estirando todas! Bueno, dos y mi empate ¡Ja! ¡Duelo de zorros! ¡Oh! ¡Selda chachichas! ¿Para cuándo un conejo? No va a haber conejos nunca Ya me quedo aquí No vas a subir Toma, toma patada Toma patada Toma patada Que no ¡Suelta mi cola! ¡No! ¡Que no voy a ir contigo! ¡Que me suelte la maldita cola! ¡Me cago! Toma, toma ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Que me suelte! ¡Que no me puedo subir! ¡Me cago! ¡Mira que como me caiga! ¡Mira que como me caiga! ¡Oh! ¡Que te acabo de hacer chaval! ¡Un poco sí! ¡No lo voy a negar! ¡Un poco raro si me ha sonado! ¡Que no te enganches tía! ¡Te cojo el culo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mi zorrito! ¡Mi zorrito! ¡Que no me voy a caer por tu culpa! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que suerte! ¡Que suerte tiene! ¡Eeeh! ¡Que suerte chaval! ¡Bien! ¡Ay! Por lo menos un mapa que es más o menos... ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¿Por qué me has agarrado? ¡Para que te vinieras conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero era mi idea caerme! ¿No ves que cae la salchicha morcilla rara? Son salchichas, no son morcillas porque no tienen color de morcilla. Ahí te quedas, no me vas a pillar. ¡Dios! ¡Sube del todo! ¡Me cago leche! ¡Ahí estamos! ¡Hop! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo abrir la puerta? ¡Ugh! ¡Está cerrada por el otro lado! A ver si cojo las dos a la vez. Si quieres salir, sale yo en un sitio para salir. ¡Yiii! ¡Sabes, sabes! ¡Ayúdame a jalar! ¡Ayúdame a jalar! ¡Ugh! ¡No! ¡No, no, no! Te has sido arriesgado, pero ha salido mal. ¡Pero suéltame! ¡Que me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Ay! 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 Ya debía pegar patadas a tus pies para que te caigas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga, ven! ¡Eh! Desde esa posición parezco Pikachu. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Toma! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Es que si no te quedes ahí todo el rato enganchada! ¿Para que bajes? ¡Sí, claro, para que nos matemos los dos! ¡Toma! ¡Ya me he cansado de ti! ¡Ya me he cansado de ti, hombre! ¡Que no me vas a tirarme! ¡Cago en leche! ¡Fuera ya, hombre! ¡De mi escenario! ¡Suelte! ¡No! ¡Ah! ¡Por un poquito que me enganchó! ¡Me cagased en un empate! ¡No! Porque yo te he ganado una Yo creo que también te he ganado otra Ah, ¿sí? Sí Hostia, es verdad, claro Que te quedaste ahí colgando también Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí te quedas ¡Aaah! Ven aquí ¡Huella, huella! No sé cómo hago eso ¡No! ¿Eh? ¿Pero por qué hace clink, clink, clink? Si yo todavía no me había caído Empate Empate Madre mía, dos empates y dos victorias Esto es muy raro uno todo, ¿eh? Es muy raro uno Ja, yo vine con el obrero Así que tengo todas las de ganar en este sitio A ver, te puedes enganchar la barra ¿Sí? ¡Uh! Entra en la de Breaking Ball No, pero es que mira ¡Uh, uh! ¡Qué bailes más sexy, hombre! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Se rompen? ¡Se rompen! ¿Pero por qué? ¿Porque jalan mucho o algo? ¡No lo sé! ¡Se ha rotado por la cara! ¡Ja! Te he dicho de ser lombrero Aquí tengo las de ganar ¡Oh, oh! Aquí ya no tengo las de ganar ¿Me has quitado el gorro? ¡Me has quitado mi... ¡Mi dignidad de obrero! ¡Me has quitado! ¡Fuera! 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 ¡Cáete! ¡Ay! ¡Ay, tíbe! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga por mí! ¡Venga! ¡Venga, mira, mira! ¡Eh, eh! El baile sexy del zorrito ¡Uh! ¡No! ¡Ya, ya! El baile sexy de la victoria del zorrito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muena un montón este nivel, eh! ¡Aquí, ven aquí! ¡Que estoy cabezazos ahí! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira cómo me muevo! ¡Uh! ¡Venga, me estoy bailando! ¿Dónde vas? ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga por mí ahora! ¡Venga por mí ahora! ¡Oh! ¡Socorro! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ya puedo cerrar aquí! ¡Ya está todo hecho! ¡Ah! ¡Tonto! ¡No me lo puedo creer, chaval! ¡Dios! ¡Qué tonto! ¡Toma! ¡No! ¡Que no me... ¡Que no me... ¡Tires! ¡¿Qué haces con mi gorra?! ¡¿Qué haces con mi gorra?! ¡Toma! ¡Joya! ¡Toma por saco la gorra! ¡Uh! Oye, eso tienes que ponerlo de miniatura Fuera aquí Fuera aquí El que tengo que poner de miniatura Mi personaje se ha sentado encima del tuyo ¡Toma! 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 ¡Que te caigas! Te suelto Ya te doy ¡Uy! Me he desmayado Ya te doy Toma, una patada Toma, patada, toma ¿Que me dejas tran... ¡Toma! ¡Mira, hombre! Y ahora hay una patadita para que se te caiga al pie ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Eh, no! ¡Ah! ¡Te vienes conmigo! ¡Te vienes conmigo, asquerosa! Yo que estaba pegando a ti pataditas en pan ¡Tienes que poner la miniatura El zorrito sentado encima del tuyo ¡Sí, claro, hombre! ¡Sí, claro, hombre! ¡Para que me dejes ahí en ridículo! En la miniatura ¡Ah! Ya quedó en ridículo ¡Ah! Bueno, bueno, ese movimiento sexy ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, eh! ¡Sí, creí que ti! ¡Oh! Me he muerto ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Mira cómo se mueve! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Que casi me caigo al borde ¡No! Yo quiero subirme ahí arriba del todo, tío ¿Qué haces ahí? Como estrenía extraña ¡Es que me ha dejado en el bordecito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Joya! No sé cómo hago esas cosas Pero... ¡Pero muero! ¡Uah! ¡Uah! Menudo movimiento de... 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 Ultra cara ¿De qué me he hecho ahí, sabes? ¡Ya! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Qué me he hecho ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Me ganaba! Con toda la victoria súper épica ahí ¡Venga, vea cómo me voy el culete! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Ja, ja, ja! Soy el de control de plagas Y voy a acabar con los zorros ¡No! ¡Ven aquí, zorrito! ¡Ven! ¡Que vas a caer por la obra! ¡Uoh! ¡Que los tablones se caen! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ay, qué susto! ¡Me voy aquí arriba! ¿Qué ha pasado? Esto seguro que no se cae ¡Ja, ja, ja! Esto no se cae ¡Que me caigo yo! ¡Ahí te queda! ¡Que me dejes! ¡Que se me van a caer los tablones! ¡Que se caen los... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estoy muerto! ¡No, no, 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 no! ¡Cáete tú! ¡A mí déjame tranquilo! ¡Uy! Casi me caigo ¡Uy! ¡Casi te tiro! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Sube! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Me quedo aquí, me quedo aquí! ¡Has rompido la tabla! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tachán! 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 ¡Se ha ganado! ¡Epa! ¡Oh! ¡Caerbito torpe! ¡Caerbito torpe! ¡Me iba a subir a otro sitio! ¡Me iba a subir arriba! ¡No quería caerme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prededor! ¡Tachán! 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 ¡Prededor! ¡Ey! ¡Sube! ¡Ahí arriba! ¡Pero no puedo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Toma por saco! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Eee! ¡Eee! ¡Toma! ¡Toma! ¡U! ¡La leche que te he metido! ¡Toma! ¡Eee! ¡No! ¡Yo no pienso caer contigo! ¡No pienso caer contigo! ¡Eee! ¡No! ¡Ay! ¡Ajuntad maderita! ¡Ajuntad maderita! ¡Ajuntad! ¡Ajuntad! ¡Dios! ¡Aaah! ¡A lo mejor no te ha contado como mala porque me has caído! No, no creo porque ya estaba haciendo el fundío. ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí nunca podrás pillarme! ¡Mmm! 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 ¡Ooooh! ¡Ay, mi columnita! ¡Mía, mi columnita! ¡Ay! ¡Yo me agarro ahí y no salgo! ¡Ay, mi columnita! Parece que estás haciendo otra cosa. ¡Qué bueno! ¡Este es muy perspicaz! ¡Estás muy perspicaz y estás un poco enferma! ¡Eh! ¡No! ¡No me tires! ¡No! ¡Qué asquerosa eres! ¡Es como! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta Dios! ¡Hasta Dios! ¿Qué haces? ¿Estás intentando? ¿Qué estás haciendo con la tabla de madera? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡De mi vida aquí! ¡Está enferma, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Soy un zombie zorrito! ¿El zorri... ¿El zorri zombi? ¡El zorri zombi! ¿Qué le pasa haciendo el limbo por ahí? ¿Puedo romper esto con la cabeza? En plan de... ¡Eh! ¡Yo sé que lo he hecho el limbo! ¡Tú no! Yo sí... ¿Pero cómo te has hecho para inclinarte para atrás? No sé, pero... ¡Oh my God! ¿Pero qué acabas de hacer? ¡No lo sé! Yo me quedo aquí enganchado. ¡No sé qué he hecho! ¡Mira cómo mola! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Has salido volando! ¡Joder! Pero además bien, ¿sabes? Si yo voy a caer la madera... Si yo voy a caer la madera... Me caigo al vacío, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, vaya hostia, chaval! ¡Hostia, pero esa parte que me has tirado al cielo! ¡Así brutal! ¡No sé qué he hecho! No, yo tampoco sé lo que has hecho. Pero, joder, la has hecho bien. ¡Eh, eh! Casi me he caído. Por un momento pensé que era él... ¡Esta no la rompas, por favor! ¡Esta no! ¡Por lo que más quieras, esta no! ¡Ah, Dios! ¡No lo rompé! ¡Se ha roto, mazo! Oye, vamos a empatar de ahí mismo. Yo llevo dos victorias, dos empates y dos ganas tú. Así que toca desempatar. Toca desempatar. Toca desempatar, va, venga. Toca desempatar, es brutal. ¡Tran, chan, chan, chan! ¡Mafioso! ¡Esto no son góndolas, eh! Bueno, son góndolas según en qué me hables. ¡Toma, toma, toma! Pero soy mafioso y no me voy a ganar porque este edificio lo compro yo cinco veces ya. Y cinco veces me lo has hecho romper porque te cargan los obreros. ¿Sabes qué pasa? Que tu mujer lleva prendas de zorro y yo estoy en contra de que mates a mi familia. ¡Toma! ¡Toma! Así que... ¡Ay, ay, ay! Así que... ¡Afuera! No entiendo suficiente contra... ¡Oh! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ahora! Ven aquí. ¡Que no me vas a tirar! ¡Oh! ¡Me ha salido de la puerta! ¡Sí! ¡Es para que salgas! ¡Con lo que me ha costado a mí comprar esa puerta! ¡Con lo que...! ¡Sal! ¡Ten! ¡No! ¡Toma por saco! ¡Toma! 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 ¡Cáete! ¡Cáete! ¿Por qué no le pega a mí la patada? ¡Ya! ¡Dunca rompe la barra! ¡No! 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 ¡Ten a subir! ¡Mira cómo muevo mi culete! ¡Mira cómo muevo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me están intentando las tías que no se acerque me cayera! ¡Pulsando botones! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por tirarme! ¡Por hacerte una bufanda con mis hermanos! ¡No pienso caer! ¡Este es mi edificio! ¡Mi padre! ¡Lo consiguió! ¡Para! ¡Ee! ¡No pienso caer! Anda cáete ya ¡No pienso caer! ¡Dios! Caja caerte este no pago ahora a todos ¡Anda! Sube ¡Por Dios! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡stú puedes! ¡Ah! Mi hijo se ria ese tal ¿Se ha reído el zorrito? Se ha reído ¡Qué mala gente! ¡Ay! ¡Qué bueno! Espera, que esto hay que abrirlo Ya esta Mira que te voy a tirar por ahi Este no puedo hacer Ay Dios socorro, socorro Ayúdame No, espera, ¿puedo romper esto? Ay, no lo se, pero no lo rompa No lo rompa por favor Quiero romperlo, quiero romperlo Rompete, rompete, rompete Vamos, enganchate y... Rompete, rompete Enganchate y... No, estaba enganchado Dios La victoria es mas fácil que he conseguido Oh, pues anda que yo que te tiras al hielo en la fase de hielo esa sola Pero porque no salta No salta Toma, toma, toma Que me sueltes igual Te voy a morder, te voy a romper esa oreja Esa oreja que tienes Toma, toma, cabezazo para atrás Cabezazo para atrás Oye que me has hecho Toma, toma, patada, patada ninja Vaya Patada ninja Vaya Deja de dejarme a tu río Ah, la otra vez que no me deja hacer nada ¿Pero qué te pasa? Estás con el poder del zorro Oh, lo que te he hecho ahí, chaval Fuera Madre que he hecho polvo Pero he podido contigo Siiii Ay, que cansado estoy Venga aquí zorrito Venga aquí zorrito Fuera Venga aquí zorrito Deja de engancharte En mis góndolas O como lo llamen en inglés Nooo Estás acabando con la mafia ¿Por qué acabas con la mafia? Ey, 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 ey ¿Qué haces por todos los huevecillos con la barra? Yiii Joya Venga, fuera de aquí Maldito zorro Me quedo en la ventana Tú vas a morir Es un cabezazo brutal Vamos Venga, fuera Suéltate Eso no vale porque yo no tengo agilidad de oso Que diga, de zorro De zorro oso Ya me ha dejado otra vez reventado Es que, claro, está gordo, está todo el rato comiendo porquería Oh, la técnica de hacerse el muerto loco Eso ha molado, admítelo Está ahí tumbado y ha hecho pa Asado y ahí volando Toma Joya Hostia lo que te he hecho ahí Vaya técnica del breaking dance What? Mi tío se ha buggeado No, te he tirado yo Sí, sí, pero se ha buggeado Se había torcido El meneíto Toma, toma, toma Que me agarre de la cabeza Toma Que vaya Toma 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 Toma